Hola, buenas tardes, soy Lokman, nacido en Bangladesh, estoy en el país vasco casi 7 años, soy Cristina Vieira, vengo directamente de Brasil, llevo 16 años aquí, soy Salah Yaqubi, soy marroquí y como bien indica mi nombre, nací mirando a la Meca, llevo 14 años aquí, de lo cual hay que restar 3 años de la época que estuve ilegal. Pues me llamo Sahibzada Mohammed Emrand y soy del país Pakistán, soy pakistaní y aquí en Berbau, vivo en San Ignacio, zona de Berbau, desde 11 años. Soy Shukri Mansur, soy de Egipto, del Cairo, estoy aquí desde marzo 2020, solo algunos días antes del confinamiento. Mathew es de Burkina Faso, Mathew tiene 52 años, es casado, tiene 6 hijos, 3 chicas, 3 chicos. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en el país vasco? Desde 2006. Venta de menor, de Sosoria, va eléctrico. Esto es una franquicia de perfumes, de equivalencias. Restaurante, sí, restaurante, como el título de Egipto, comida típica egipcia y además internacional como shawarma y otras, pero el más importante es comida casera, fresca y saludable. Mi propio show cómico, el Perata del Estrecho. Tenemos un negocio como un hostalero de kebab y churros. ¿Cómo enfrentamos muchos problemas? Enfrentamos muchos problemas, primero ese idioma, que yo tenía experiencia de idioma inglés y aquí no he encontrado inglés nadie, pues así me he puesto y al final quedado de hostalero. Para mí no ha sido difícil porque tengo documentación, la parte que ya estaba viuda y no he tenido pegas por la documentación y la entrada, en fin. Y al contrario de otros compañeros, no he tenido la misma suerte. Aquí los extranjeros necesitaban una ayuda del gobierno para solucionar los problemas para quien quiera trabajar. Dar oportunidades a los que quieren, realmente que quieren regularizar la documentación en determinado tiempo hasta que se estabilice o que busque trabajo o que abra un negocio, su propio negocio. O que ponga una fecha límite para que organice, para que tenga la documentación en días y pueda emprender su negocio. No. 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 Sí. Sí. No. Por supuesto. La fecha lo he pedido alguna vez, pero dice que está denegado. No lo deja a la Francia. Sí. Es decir que la respuesta ha sido no pueden financiarme. No. Y no sabe por qué. No. Esto lo dice dónde, qué quieres, el dinero, tenemos que hacer la factura, pero este negocio es poco pequeño. Por ejemplo, yo como compro la esosoria, por ejemplo, poco a poco la compro la chino, no lo deja la factura oficial. Sí. Lo deja la albarán. Sí. Pero esto no va a aceptar el banco. Albarán no va a aceptar el banco. Sí. Pero la mayoría de la chino no deja la factura oficial, deja albarán. Sí. Pero dice, el banco, tenemos que presentar tú dónde gastas el dinero, ya tenemos que hacer la factura oficial. Pero albarán no va a aceptar el banco, pero necesitas el negocio, pero esto hace mucho tiempo lo ha perdido el banco, no lo deja la fianza. Tenemos mucha experiencia de papeles, de idioma, es complicada. Sí. Porque cuando entramos nosotros aquí, empezamos de cero, de uno A, B, C, uno, cero, hola, A. Pues en este momento, dentro de tres años, no he conseguido mucho idioma. Mi situación aquí desde que llegué, pues aquí llevo 13 años, porque mi situación siempre ha sido regular. Sí. Porque no hay muchos migrantes, bueno, sé que los hay, pero tienen todas las ganas de emprender, de crear, y claro, muchos están en una situación irregular. Entonces, eso es un problema. Porque ahí no tienes apoyo financiero, no te ayuda el banco, no te ayudan muchas entidades, porque cuando estás en esa situación, pues es bastante convencional. Entonces, bueno, en mi caso no, porque siendo una persona migrada, por ejemplo, desde el principio, pues me facilita mucho la cosa. Pero sí, sí, es un problema. Hay muchísima gente que no está, o que tiene un visado que no, que no le vale para este tipo de cosas, o que ha venido como estudiante y luego ha querido aprender y no le facilita el cambio de visado. Entonces, siempre es complicado. Sí, sí. El problema conmigo, que no podía disfrutar esa financiación. Sí. Porque no he trabajado, ni he tenido vida laboral, ni he tenido seguridad social. Entonces, eso era imposible. Tener proyectos originales, únicos, siempre buscar su toque personal, su sello personal, confiar en sus habilidades, en su creatividad. Y sin más, siempre tener esa disciplina y te dar para adelante y dejarse llevar. Primero, local, tienes que buscar un buen local, ¿no? Saber lo que quieres poner, buscar ayudas, conocimientos con personas expertas, o hacer cursos. Yo entendería que si quieres poner un negocio más avanzado, en fin, que busque un curso o ayuda de profesionales. Sí, sí. D JWK